Ya también está listo para hablar sin censura, a solo unos minutos de entrarle también a la mesa de diálogo con Carla Mote, con Jorge Armando Rocha y con Horacio Franco. Querido Antonio Atolini, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, no solamente en México, sino en el mundo, que ve este maravilloso programa. A tus órdenes, aquí estamos listos para platicar. Oye, pues hay que hablar de las noticias falsas, las fake news, la infodemia, ahora sobre el tema de Cuba con artículo 19, usando una fotografía por ahí falsa, o sea, descontextualizada. No era Cuba, era Egipto, pero también, ¿cómo estos políticos comunicadores en México recurren al tema de Cuba para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador y su posicionamiento hacia la isla? Mira, es bien importante lo que estás mencionando porque en el tiempo que hemos estado aquí esperando para entrar a tu programa, pudimos ver a Laura Barranco, a Lina Duarte y a otras personas aquí comentando en tu programa precisamente dos versiones o dos lados de la misma moneda. En el caso particular de Laura Barranco sobre la comparecencia que tuvo hoy con Carlos López de Mola sobre el caso de Israel Vallarta y con, recuerdo, Ornalis, la compañera de Venezuela que estuvo en este momento platicando contigo. Es bien curioso porque yo sentado viendo el programa, pues traigo el Twitter en el celular y estoy viendo, en efecto, el reportaje que hace la prensa corporativa sobre estos dos temas, hoy muy en boga en la discusión pública. Y es increíble, de verdad, cómo hace tanta falta y por eso es tan valioso este espacio para poder ponderar, para poder contextualizar, para poder dar cuenta de la versión de las cosas que los actores involucrados tienen para poder generar un mejor, más sólido punto de vista de las cosas. El caso de Laura Barranco, cómo Loret de Mola presenta su versión de, soy un tipo completamente exonerado porque las personas que fueron a hacer el careo no pudieron confrontar al juez la versión que habían dicho durante tanto tiempo de que yo estaba enterado del montaje, cuando en realidad, bueno, Laura Barranco acaba de decirlo, de viva voz, al igual que el compañero Magaña, Juan Carlos Magaña, que se refiere a otra cosa. Y esa otra cosa no desmiente la posición original de que Carlos Loret de Mola podía haber estado claramente enterado del montaje, solamente que requiere del matiz de escuchar la voz de una de las personas involucradas y compararlo, siempre compararlo con la posición de otro actor involucrado. En este caso, Loret. Lo de Cuba, Dios santo. Bien, nunca pensé que llegaría este caso y esto permíteme hacer un chiste local, pero citar a Andrés Paez, un amigo nuestro, un tipo fantástico, pero que acaba de tuitear una reflexión que me parece más poderosa que todos los caudales de ríos de tinta que se han publicado alrededor del tema de Cuba. Y Andrés Paez dice que hablar de la situación de Cuba sin mencionar el bloqueo es como pensar en chilaquiles y no mencionar la salsa. Bueno, no había yo visto reflexión más atinada que lo que estamos, que lo que leí del compañero Andrés Paez. En efecto, una pequeña isla que puede producir quizá azúcar, caña y algo de energía, por supuesto, aprovechada de manera rapaz por las transnacionales internacionales, particularmente las españolas, Repsol en una de ellas, ha hecho milagros, verdaderos milagros. No hay analfabetismo. Como todo mundo tiene acceso a servicios de salud y de educación, son bollantes en el deporte y además recientemente sorprenden al mundo con su vacuna a bala, que es un 82% de efectiva para poder confrontar y atacar el virus del SARS-CoV-2 provocante de la enfermedad COVID-19. Es una isla que pese al terrible bloqueo comercial que tiene más de cinco décadas, casi seis décadas impuesto por parte de los Estados Unidos y que recientemente, como todas las veces que se presenta en la Asamblea General de Naciones Unidas, fue rechazado su levantamiento por dos naciones, Estados Unidos e Israel, pese a tener un consenso internacional de casi 190 naciones que piden que se levante el bloqueo. Dicho también sea de paso, hoy mismo el presidente López Obrador menciona que para poder ayudar a Cuba, lejos de la hipocresía liberal buena hondita de los influencers, cantantes y que da bienes de las redes, se tiene que hablar no de ayuda humanitaria, de haber alguien que saque de su bolsa y ponga cinco o diez dólares en una cuenta, ni tampoco en el hashtag de SOS Cuba, apoyemos y veamos cuánto nos duele una situación, que en realidad parte del hecho de que Cuba está bloqueada económicamente para el libre intercambio de bienes y servicios de manera ilegal, pero coercitiva por parte de Estados Unidos. Y vemos, como lo vemos recurrentemente cuando suceden estos casos, siempre el corte ideológico. Todo mundo pone el grito en el cielo en Venezuela y todo mundo pone el grito en el cielo en Cuba. No sin reconocer que tienen razón. Hay circunstancias que vale la pena denunciar como una específica carestía que viene sufriendo Cuba por las últimas semanas, que está llevando a ciertos sectores en algunas partes de la isla a tener escasez fundamental en comida y en algunos bienes, como también sucede en Venezuela. Solamente que en términos de análisis, estando en un medio de comunicación y separándome un poco de la situación particular de violaciones a derechos humanos en ese sentido, me remito ahora a otra violación de derecho humano, que es el derecho a la información, el acceso a la verdad. ¿Por qué nadie menciona la situación de violación a derechos humanos en lugares como, por ejemplo, Colombia, que en este vorágine en los últimos tres meses ha visto más de 30 personas asesinadas, activistas de los derechos humanos asesinadas por un gobierno de derecha encabezado por su presidente Duque en ese lugar y no tiene la cobertura SOS Colombia, pido la asistencia humanitaria, por favor, ayúdense. Pues porque la prensa corporativa tiene línea editorial. Para ello un voto que es, de veras, de risa loca. Penilay Ramírez, que forma parte de la plana mayor del Reforma y que además es la incorporación estrella reciente de este periódico de Univision, donde también colabora y además cubana vecindad en Miami, tuitea una cosa terrible. No importa que no entiendas qué está pasando en Cuba, no importa que no sepas nada, no importa que tú creas que esté bien o que está mal, lo que hoy necesitamos es apoyar a las protestas que están reivindicando la democracia y en contra de la dictadura. Perdón, discúlpame, señora periodista, que además reivindica su posición de ser una arraigada cubana en el exilio. ¿Estás diciendo que para entrar a la discusión pública sobre el estado de una nación soberana uno tiene que dejar de analizar, entender, comprender, ponderar la situación que vive y solamente irte como caballo equivocado a decir que todo está mal? Pues eso es la prensa inmunda, esas son las fake news. No solamente salir a decir una mentira, sino es también atiborrar de información inútil que obligue a las personas a tomar una posición de manera ignorante. No solamente es mentir, sino que se busque que prevalezca la ignorancia sobre un caso. Y el caso de Cuba, como ha sucedido a lo largo de los años, es para muestra un botón. Claro. Mi querido Antonio, por esta ocasión déjame cerrar preguntándote...